El masaje de drenaje linfático no se aprieta, es un masaje que es superficial y lento, siempre sus movimientos van a ser hacia arriba, favoreciendo el sentido en que corre el sistema linfático, igual nos va a ayudar a desintoxicar y las pacientes refieren muchísimo alivio después que terminan su masaje, sienten como que el peso ese con que vienen en el cuerpo, como que se les alivia. El sonido es un escalón profundo que nos va a ayudar a desinflamar, va a favorecer la cicatrización interna y evitar la formación de la fibrosis post quirúrgica.